...por la izquierda, buena salida, rápido, detener la gacha. Han pasado seis minutos, juega, intenta, a buscarla, Verónzima, llega a la 32, pegaba ahí Moreno, hacia adelante buscando con Verónzima, controla la 32. En este segundo tiempo, el Clásico, cerquita, llega a buscarla, primera división de race. Jugando aquí Moreno ya, la capacidad total de la platea es 2.500 personas, por eso es salir, queda en el aire la pelota, a bajarla, y lo hizo bien Verónzima, aguanta ahora la 30. También Agustín Benchimol. Sí, con esos nombres me parece que sí. Y quien intenta ahora es Verónziger, Verónzima hacia el frente, a número 32, Verónzima, a buscar el segundo, y de pendiente con Verónzima desde el córner, el centro de... Bueno, a levantar al equipo. ...que jugaba, Verónzima que llega y juega tranquila con Franco, Verónzima que lleva la pelota, avanza ahora, controlándola. La jugadora Magalí Molina, nacida también en Corrientes, en Goya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!